Esta es la historia de un joven tan normal como cualquiera Era corto de estatura, mas de grandes ideales De tezclara, ojos cenizos y castaña cabellera Escondía la mirada detrás de un par de cristales Quería dejarse el cabellón tan largo como sus sueños Adornarse los oídos con detalles femeninos Era un cazador de estrellas que anhelaba sus destellos Tenía un corazón rebelde que quería correr caminos Y sin más un día sus padres les contó de su proyecto Decidió que iba a marcharse después que haya amanecido Padre y madre quiero abarrotarme de experiencia Porque solamente se puede aprender de lo vivido Hey, hay cosas que no enseña un libro Hay veces en que es mejor el vivir en carne propia Lo que otros han aprendido Lo que otros han aprendido Sus padres no le creyeron, simplemente no escucharon Mas al otro día temprano a Rodrigo no encontraron Sin saber a ciencia cierta que camino habría tomado Fueron largas las jornadas, mucho tiempo le buscaron Y Rodrigo pudo comprobar la realidad Conoció el hambre, el frío y la soledad Por fortuna un hombre al verlo se compadeció Le ofreció comida y a su casa se lo llevó Hey, siempre hace falta un buen amigo Hay veces en que es más fácil cargar una cruz Entre dos que uno solito Entre dos que uno solito Rodrigo contó su historia desde el día de su salida El hombre sonrió admirado cuando escuchó la aventura Frotando de vez en cuando su grande barba partida No podía creer que un niño tenga mente tan madura Era el hombre un carpintero de nombre Carlos García Que ayudó al joven viajero para volver a su casa Llega temprano Rodrigo, todavía no oscurecía Y apretó fuerte a sus padres como solo un hijo abraza Hey, se puede aprender de lo sufrido Hay veces en que es mejor no vivir en carne propia Lo que otros han aprendido Lo que otros han aprendido Entendió entonces Rodrigo lo que vale una advertencia Pues su padre al reprimirlo le impuso un fuerte castigo Rodrigo acepto encantado que me sirva de experiencia Él pensaba ahora distinto Creo que bien había aprendido Moraleja de la historia No solo de lo vivido Puedes aprender bastante Y si no me crees Ve y pregúntale a Rodrigo Reloce de la historia Gracias.